Un notorio avance ha tenido la región de Antofagasta en cuanto a la vacunación contra la influenza, campaña que comenzó hace un par de meses y que en total suman 199.947 personas que ya fueron inmunizadas, registrándose un avance del 78,2%, cifra que hasta el momento supera la media nacional por cuatro puntos. Pero todavía tenemos grupos rezagados que no han asistido o no han ido a los puntos de vacunación. Por ejemplo, estamos por sobre solamente el 56% de los grupos objetivos en lo que es crónico. También estrategia capullo, estamos bajo embarazadas que no han asistido, por lo tanto, insto a la población a que pueda asistir a los puntos de vacunación. Esta seremia de salud, en base a las vacunaciones que tenemos contra la influenza y en paralelo con el COVID, han habilitado bastantes puntos de vacunación en la región en convenio con las entidades públicas y privadas. En concreto, en los últimos 20 días, más de 40.000 personas han recibido su dosis contra la influenza. En la desagregación por comunas, Calama aparece como una de las ciudades que mayor avance ha registrado por detrás de Ollagüe y María Elena. Y por el contrario, la comuna con menor registro sigue siendo Antofagasta con un 69,9%. En Calama se habilitaron puntos de vacunación en el Hospital del Cobre, que todo el mes de junio va a estar trabajando los sábados, también de 9 a 13 horas, y en el anexo del hospital por parte de APS. Así como en Antofagasta, tenemos el punto del mall, que está atendiendo de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta las 19 horas. Por lo tanto, insta la población a vacunarse. Recuerde que las enfermedades respiratorias es un problema grave que sucede aquí en el norte a nivel de Chile, y es una enfermedad que también se puede agravar y también puede ser letal. En cuanto a la campaña de vacunación contra el COVID-19, esta sigue siendo un avance, y llega al 80,4% en la primera dosis de refuerzo, y un 39,2% en la cuarta dosis, poniendo todo el énfasis en esta última, donde la región completa ha experimentado una baja considerable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!